Leslie, tenemos otra sorpresa esta noche y se trata de un patrocinador que quiere hacer en realidad un sueño inmediato que tiene una de nuestras heroínas. Sabrina Bacal, productora ejecutiva de Héroes por Panamá, trae la sorpresa. Sabrina. Gracias, Eduardo. Y la sorpresa es para Liesel, que ha soñado con ir en enero a la maratón de Disney con su hijo Joseph. Copa Airlines quiere hacer un reconocimiento muy especial a Liesel, una heroína que ha batallado y a pesar de las adversidades sigue dejando un mensaje inspirador, haciendo realidad su sueño de ir a la maratón de Disney. Liesel, aquí está tu tiquete, el tuyo y el de Joseph. Cuando yo fui diagnosticada por segunda vez y mis médicos dijeron, tenemos que esperar, un cáncer de vesícula se retira y usualmente no se hace nada, es un cáncer muy poco estudiado. Yo pensé, me voy a volver loca esperando un año, dos años a ver qué va a pasar. Conociendo el resultado, pues definitivamente no hubiera sido una buena experiencia. Sin embargo, mis doctores me dijeron, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer realidad tus sueños. Y yo dije, yo siempre soñé con correr. Y exactamente a los 30 días de mi operación para retirarme el tumor, empecé a entrenar para mis primeros 5 kilómetros. Y durante los próximos siguientes 8 meses, subí a 10, 15, 21 y terminé con los 42 kilómetros de la maratón de Panamá, los cuales me tomaron 8 horas, 9 minutos y 12 largos segundos. Gracias a muchas personas anónimas que supieron que yo tenía este sueño antes de saber mi condición actual y que decidieron que el hecho de que yo pueda cruzar esa meta el 11 de enero va a servir de ejemplo a muchas otras personas. Y al viento bajo mis alas, mi querida Ixel Irene que está allá en la oscuridad en una esquina y que nunca me dejó dejar de soñar, juntas vamos a ir el 11 de enero a Disney, nos vamos a disfrazar como dicen que hay que hacer y vamos a caminar esos 42 kilómetros para probarle a todas esas personas que en este momento han sido diagnosticadas, que están luchando o que saben que ya enfrentan una pronta partida, como dije hace un ratito, que el cáncer no gana y no tienen por qué robarnos nuestros sueños. Muchas gracias Copa, no saben lo que han hecho.